Los sueños que hay en mi alma Todos quieren poderse cumplir En mi vuelta la esperanza Sé que algún día junto a ti No hay que estar sin sentirse Ah, quisiera encontrar Y hola, ¿qué tal gente? ¿Cómo están? Yo soy MGSus y esto es Minecraft Un nuevo episodio fail. Acabo de grabar... ¿Mi micrófono está prendido? Sí. Con mi micrófono apagado. Así es, al parecer es bastante endémico de mí El grabar episodios con mi micrófono apagado. Bueno, lo que les estaba diciendo básicamente Les estaba mostrando la nueva dimensión, los nuevos sores Aquí tengo uno que es el Helinium O algo por el estilo, les había mostrado mi casa Y les había dicho que esta ya es la última actualización de Navicraft No sé si yo por mi cuenta seguiré jugando Porque me gusta mucho este mod Bueno, no me gusta mucho de gustarme de decir Oh my god, me encanta este... No, me gusta, me gusta Es un mod que a pesar de tener problemas También tiene sus virtudes Y bueno, como les estaba mostrando Existen estos globitos Estos globitos se hacen con nieve Así Tengo cuatro nada más para mostrarles justamente Lo que se hace es Pa, 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 pa Y se crean estos Ahora, si yo lo crearía me quedaría sin nieve y eso no es Supongamos que este es un snow globe Lo que tú tienes que hacer es colocar pa, pa, pa Pa, pa, perdón Pa, y aquí oro No hierro, oro Y este tiene que ser uno con nieve o uno de diamante Con los de nieve obtienes estos globitos Están aquí Que al pegarles brillan, ¿ves? Y con el de nieve Perdón, con el de diamante Obtienes este Que es el portal a otra dimensión A la dimensión de la navidad Bueno, lo que vamos a hacer hoy Básicamente viene siendo... Eh... nada Porque... Ya hice todo en... No, una broma Como... Oh, oh, esperen, esperen, esperen Esta piedra es distinta Esta piedra es distinta a la piedra con un corriente que hay en este mundo podrido Horrible Es distinta Oh my god, no la había visto Bueno Lo que vamos a hacer... Empezando, empezando Lo que vamos a hacer es... Ehm... Una nueva armadura Que se necesita para ir a esta dimensión ¿Esta es lana? No, esta es Kindle Stone Y esta que es lana Muy bien Muy bien, muy rico Eh... Que se necesita para ir a esta dimensión paralela En primer lugar, por allá En primer lugar, vamos a dormir En primer lugar, vamos a dormir Y ya estamos durmiendo Ahora vamos a conseguir dos tintes negros Por aquí debe haber calamares Calamares, 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 calamares Al venir, vi cantidades estratosféricas de calamares A ver... Vamos a ver que entidades en el radar Me aparezcan solamente playa de animal Monsters, no Smile, no Liquid, no Other Living, no Lighting, no No Mi... Mi ordenador Me está trolleando Lo que viene siendo Cantidad Lo que viene siendo Cantidad Porque... Mi mouse está a punto de morir No sé Creo que tendré que pedirle A Santa Algo por el estilo Un ordenador o algo así Porque realmente que Perdón Un ordenador que hablo de un mouse Porque realmente este mouse Está muy mal Y no hay Genial, acabo de ver 300 mil millones De calamares Y ahorita no hay En mi mundo de Navicraft Perdón, en el mundo normal Donde hago mis inventos de Redstone Tengo así, un cubo de agua Que se esparce 8 bloques al costado Y ahí nacen calamares Pero claro Cuando los necesitan no están Si señores calamares Pírense, pírense cuando los necesito No hay problema, ningún problema Bueno, para calmarme Vamos a coger los del creativo Sacos de tinta Básicamente solamente necesito dos Tengo también tinte rojo Que es lo que necesito Bueno, vamos a ello, vamos a fabricar la armadura Que se necesita para sobrevivir en 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 Allá Poya Por allá Por allá donde sea Bueno Como si así es armadura A ver Vamos a Primero a teñir unos cuantos bloques Unos cuatro bloques de tinta A ver Si no me equivoco Era El gorro era así Así Ahí está El gorro de Santa Claus Y vamos a tener más bloques de tinta Dos bloques de tinta negra Y dos bloques de tinta Blanca Hacían las botas Así es Los pantalones Los pantalones Se hacían con dos Ahorita lo acabo de mirar Justamente Se hacían con dos Con dos de estos rojos Y se hacían así 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 Y ahí están los pantalones Y los zapatos No Y el polo Uno, dos, tres, cuatro, cinco Tenía que ser cinco Cinco Rojos El polo El poloete Vamos a tirar esta carne No porque no me sirva para nada Sino porque sé que no va a desaparecer X, D, 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 D Aquí está El polo Y Nos vamos a quitar Nuestra querida armadura de diamante Nos vamos a poner esta puta shit Que como verán Genial Genial No cargó Estoy Blanco Como si fuera un hombre de nieve Pero no Me debería ver como Papa Noel Vamos a dejar aquí Nuestra armadura De diamante Como verán Protege Cantidades estratosféricas Así Dos Dos bloquesitos y medio Casi nada Bueno Vamos a salirnos del Minecraft Y a que cargue otra vez Ya he reiniciado el Minecraft Varios veces Y al parecer No se solucione este bug Debería verme como Papa Noel No Blanco de cojones Pero bueno Vamos a hacer Otra Otra de las novedades Que trae El Este Mod Que son Luces de Navidad Así es Lucecitas de Navidad Como las que todos tenemos En nuestras casas En Navidad Así de esas De esas que a veces Dan Brillo Bueno a veces no Siempre brillan Pero cuando me refiero A veces es Que Piedra Esta es piedra normal A veces Oh mamá Que sueño que tengo Y me he levantado A las 10 de la mañana Que rico Este Cuando me refiero Que a veces dan brillo Me refiero a que siempre dan brillo Pero lo que me refiero Es que a veces Están en nuestras casas A veces no Porque no tenemos plata Para comprar una puñetera luz Bueno Para eso necesitamos Redstone Glowstone Madera Voy a verlo ahorita El crafteo Y cristal Lo que es de cristal Tengo cristal Si tengo bastante cristal A ver Lo que hacemos es poner una de glowstone Poner 4 de cristal Y 2 de redstone Y ahí tenemos 4 luces blancas Las luces blancas Las podemos colocar en las paredes Así Pero también Están afectadas por este bug Bueno No sé por qué realmente Ha aparecido este bug Porque este bug no estaba antes Yo podía normal colocar las luces Y bueno Estas luces Como ven Se pueden colocar En vez de antrochas Aparte También se pueden teñir Las luces Ahorita les muestro 4 de cristal 2 de redstone Vamos a teñirlas Estas de rojo Obtienen luces rojas Lo malo es que se gasta Bastante más Este Material Vamos a tomarnos Una poción de velocidad Y bueno Necesitamos más reston Más reston A tope Vamos a dejar Estas botellitas arriba Tengo aquí más pociones No Vamos a hacer Pociones de De velocidad De velocidad Más Claro 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 Tonacho Hizo una Especie de Granja De Granja Que hablo Una especie De como de Fábrica Semi automática De De pociones Pero yo realmente No Como que no le veo Mucha utilidad Si puedes Sacarla Sin one Pero bueno Como estamos Más Pa 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 Dos de redstone Y luces Y ahora Las pintamos De amarillo También se puede Vamos a sacar Nuestros tintes Las pintamos De verde Porque la navidad Es verde Verde navidad Porque aquí En perú No nieva Nunca Así que Bueno Y me refiero A que si nieva Pero no en En la zona Donde estoy yo Me imagino Que en los alpes En los alpes En las montañas Cumbre de nevadas Ríos quebradas Es mi perú Ahí me supongo Que si debe nevar Porque Es una montaña Joder Se supone Que en las montañas Neva Háganse Imagínense Imagínense Que 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 las luces Son de colores Vale Si no Este No 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 mola Bueno a ver A ver Vamos a probar Una cosa Luego el Entry flag Que hice anteriormente Nos va a servir Aquí No está No está No está No está No está No está Lo siguió Bueno ya No importa Lo que necesitamos Es hierro Si no me equivoco Es así Y así Y así No Así No Voy a checarlo Ahorita Y no me había equivocado Tanto Eh Espérate No me había equivocado Tanto En efecto Era así Y dos de hierro Nada más ¿Qué es esto? Pues esto Supuestamente Enciende Y apaga las luces Vamos a guardar Ya la lana Porque ya no la vamos a usar Para nada La verdad es que Me decepciona bastante Que esté tan bugueado No Esto es nieve Esto es lana Tan bugueado Este Este mod Pero bueno Así es la vida ¿No? Eh Para lo que usamos esto Es para encender Las antrochas Vamos a quitar este Y este Lo vamos a colocar aquí Y Y Y Y Y Y Y Vamos a colocar aquí Vamos a hacer de noche Para que se vea Pero Pero la cuestión es La cuestión es que Bueno 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 Este que Oye Tanta piedra de esta tengo Oh my god Oh my gato ¿En serio? Tanta piedra de esta Bueno 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 Eh Que iba a hacer Que iba a hacer Que iba a hacer Ah ya Fabricar una palanca Claro Una palanca Una palanca Se hace con palitos Que no tengo Palitos Eh Una palanca Y está Para dejar encendidas Las luces de Navidad No Eh Vale ¿Y cómo se supone Que hago esto? Ey 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 No estaba en creativo Echa máquina Eh Ba 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 Ya está No sé por qué Se rompe Al contacto Si no estaba en creativo XD Bueno Y si O sea Se supone que Se supone que La Donde estaba Era aquí ¿No? Aquí debía estar el bloque Aquí O sea Aquí Y aquí Aquí Y aquí Y aquí Ya está Vale Entonces La palanca Iría aquí Y las luces No se encienden Genial Bueno ya Bueno ya Ya el hecho Es que ya puse las luces Ya está O sea ya Ya puse las luces Ya Tú Tú te Tú te mueres Tú te piras Porque Porque eres tú ¿Qué más podemos hacer? Voy a ver Más recetas Ah claro Claro También podemos hacer Chimeneas Pero no de las usuales Si no Estas chimeneas No ¿Cómo se dice? No Estas chimeneas No queman nada De hecho Son bastante Simpaticísimas Para dar este Me sabe mal Que me vea así Y todavía con skin Por default De Minecraft Bueno no importa Estas chimeneas Son bastante simpáticas Necesitamos Hacer Encendedor Mechero Este mechero Me lo cogerá De todas maneras Llevo pedernal Para hacer más Lo que necesitamos Lo que necesitamos es Hacer rejas De hierro Rejas de hierro Y luego Colocamos dos rejas De hierro Tres de Netherrock Y ya sabía No me lo iba a coger Bien Hacemos entonces Un trío De De estos Si no es Mjizus Es así Bueno Ya Colocamos Tres 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 De Netherrock Y ahí tenemos Este Vale Colocamos otro Y ahí tenemos otro Y colocamos otro Y estamos cronotiferados A 15 minutos No importa Tengo que enseñarles Todo lo que tiene Este mod Hasta el momento Para que Se vayan contentos Y felices A sus casas Bueno Y esto Básicamente Funciona así Lo vamos a poner acá Como ven Vamos a hacer más Porque se ve bastante ¿Cuántas más? Uno Dos Tres Cuatro Cuatro más O sea que necesitamos Hacer Pedernal Pedernal Aquí estás Necesitamos hacer Cuatro Más Uno Dos Tres Cuatro Cuatro Y cuatro Vale Cuatro Ya está Y ahora Lo que hacemos Es Espérate Se supone que Ya debía guardar Los tintes Ya está Listo Ahora Lo que hacemos Es Uno Dos Tres Uno Dos Tres Uno Dos Tres Uno Dos Uno Dos Tres Cuatro Uno Dos Tres Cuatro Y ya está Cuatro Y ya tenemos Ahí la chimenea Esta Si no está Bugueada Porque tiene Texturas Por default De Me pregunto Si se incendiará Esta especie De Este hogar Dulce hogar Vamos a colocar Unas madericas Por allá Uy hemos estado Toda la noche Aquí Genial Toda la noche Sacrificándonos Por la navidad Vamos a ver Si se incendia No Puta No A mi no A la madera A ver si se incendia A mi no Carallo Bueno Ya pusimos Luces de navidad Ya pusimos Árboles de navidad Ahora si Vamos a la dimensión Desconocida Pero antes Vamos a notar Las coordenadas 300 Espera No veo aquí Aquí peor Aquí peor Ahí está 328 Punto 65 Punto Menos 159 Esas son mis coordenadas Porque luego Al regresar Yo me voy a tener Que hacer un TP Porque Sencillamente Sencillamente Vale Voy a dejar esto Está bien lo que me llevo Cristal No ¿Para qué quiero cristal? La otra vez me llevé cristal ¿Y para qué? No No quiero cristal Para nada Lo que vamos a hacer En esa zona Es Minar Básicamente ¿Para qué quiero esto? Esto Estoy de cantidades Ahí por allá Lo que vamos a hacer En esa zona Básicamente Es Minar Minar Mucho Para encontrar Los Ores Aquí han visto El Gelatinium Geninium O algo por el estilo Pero yo quiero que vean El ore Y creo que vean Como los Como lo mino Me llevo bloques Ya Ahí vamos Vamos Como ven No me hago daño Y ahora sí Vamos a hacer TP A otra zona Porque esta zona Ahí está generada TP MGSUS 104 104 104 Pa Creativo A huevo Para no hacernos daño Bueno 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 Gente Ya terminé De cenar De cenar Digo De almorzar Y Bueno Aquí está El otro ore Dios Es que me muevo Súper lento No Ya Sinceramente Me voy a poner Todos los ores Con el creativo Porque es que Ah Estoy en creativo Mierda Aquí está el otro ore Ay No Es que sinceramente Así no se puede Ustedes ya vieron los ores Los demás Los vamos a ver En el mundo normal Porque No En serio Es que Este mundo Este mundo Esta dimensión Está demasiado Buggeada Demasiado Ya han querido Meter demasiadas Cosas en muy poco Y Ha quedado muy mal Y bueno Gente Ya estamos aquí De vuelta En casita En casita Como ven Uno no se quema Tampoco al estar aquí Esta dimensión Está demasiado Buggeada Pero así Demasiado De hecho Nunca he tenido Tanto lag En minecraft Nunca Nunca Y mi computadora No es mala Es una buena computadora Es una buena PC Realmente no sé Por qué Tengo tanto lag En esa dimensión De repente Hay demasiadas cosas Que renderizar De repente Si la dejo ahí Una media hora Tal vez Una hora Ya renderice todo Bueno Entonces Lo que Lo que necesite Lo voy a sacar Del creativo ¿Qué es esto? Festum Ore Hay tres ores El Arceus El Gelonium Y el Festum El Gelonium Ya es este El Festum Del Festum Me voy a poner Este Un stack Porque si Porque se supone Que yo hubiera Estado Estado minando Ahí El Festum Lo que se hace Es Es quemarse Se quema Ahora El Gelonium No lo había visto Antes Vamos a colocarlo Aquí Y vamos a minarlo Al parecer Te da esta Que es Perdón El Gelonium Ya tengo aquí Treinta Realmente No sé Para qué sirve Esto Pero bueno 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 Mientras Las vaquitas Están ahí Bonitas Perdón Mientras El Esa cosa Como se llame O me cago Puta madre Es que tengo que reinstalar El race minimap Cada vez Que crasheé El minecraft Bueno Bueno Ahorita vuelvo Hasta ahora Bueno 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 Ya estamos aquí Y a donde nos vamos Pues nos vamos A Nos vamos a Conseguir vacas Para qué vacas Para qué vacas Pues necesitamos leche Y esto No me lo voy a poner Del creativo A menos Que no encuentre vacas Vacas Vaquitos Vaquitos Por aquí había Una vaca O un par de ellas Que yo las traje Desde Desde a tomar Por culo Sinceramente Y Y Y Por ahí estoy Escuchando un Esqueloide Muy sexy Me está diciendo Hola Soy un esqueloide Muy sexy Que está ahí Todo huevonao Ahí está Una cueva Que bonito Una cueva En medio del camino Tropecé Dos veces Y con la misma Cueva Sin cuestión De Uy Una ovejica Pelada Otra ovejica Pelada Bien Bueno 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 Por aquí Deben estar Las vacas Entonces Tropecé De nuevo Y con la misma Cueva En cuestión De minas Nunca Aprenderé Me cago Y estoy Con hambre Ok Me acabo de comer Un ejército De Bueno No 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 es un ejército De hecho De hecho No se puede decir Un ejército De galletas Iba a decir Me acabo de comer Un ejército De galletas Pero no Y para no hacer El video más largo Vamos a cortarlo aquí Hasta que encuentre Las vaquitas Y muy 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 cerca Encontré una vaca Aquí estábamos Ah Dame leche Ahí está Ya conseguimos Leche Y ahora Nos vamos a Casita Casita ¿Dónde está casita? Casita 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 Vámonos a casita A preparar Leche con chocolate Wow Este capítulo Si que me va a salir Realmente largo Realmente largo Pero bueno 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 Quiero mostrarles Todo lo que tiene Este mod Este Aparte También Les quería Les quería decir Que voy a dejar El mapa Para descargar Eso fijo Eso sí Más que fijo Eso sí También Les quería decir Que Nada Si se quieren ver Mis mecanismos De redstone Por ejemplo Por ejemplo Esto 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 Bueno Esto La verdad Es que De complejo No tiene nada Y esto Es una copia De esto Y esto Es Es algo Una cosita de nada Mis mecanismos De redstone Más complicados Están en modestia Bueno Bueno no La verdad La verdad Es que Los de modestia También son Bastante Simples Pero efectivos Lo que quiero Lo que quiero Hacerme Es la mesa De encantamientos Por niveles Es lo que quiero Hacerme Pero bueno 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 Para que Estamos aquí Así Vamos a Coger un poco De cacao Cacao ¿Dónde está El cacao? Aquí está Y vamos a Hacer un poco De leche Con chocolate La verdad Yo no sé Si conservaré Este Ahí está Leche con chocolate Chocomilic Y Y esto Lo calentamos Para hacer leche Con chocolate Caliente Y bueno 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 Ya se calentó Nuestra leche Y nos la Tomamos ¿Para qué sirve? Ni puta idea Yo pensaba Que te juraba El hambre Pero No No tengo Ni puta idea De para qué sirve La leche Con chocolate Ahora vamos a Hacer otra cosa Este caramelo Que es caramelo Lo podemos Transformar En madera Me cago en Así no se Transformaba En gizos You're a fucking genius ¿Cómo se transformaba En madera? Espera Vamos a coger Todo el caramelo Y vamos Así 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 Ahí está Con cuatro Tenías Y cuando haces dos Tienes dos palitos Ahora Si no me equivoco Estos palitos Sirven para ser Especie como De antorchas Así es Así es Con festum O perdón Con gelatino Que vienen Mucho mejor Para la iluminación Que Estas putas Shits Que no sirven Para nada Oh Esta está Está encendida Bien ¿Ven? Está encendida ¿Por qué? No tengo ni puta idea Estas cojudeces Que no sirven Para nada Bueno Palitos Y Gelatinium Yo le digo Gelatinium De cariño Sé que es Gelinium O algo por el estilo Pero yo le digo Gelatinium A todos Ah Gelatinium 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 Bueno Y quedan Bastante Bastante bien Con esta pared La verdad Quedan muy bien Vamos a Aunque la verdad Es que Yo iba a decir Vamos a Hacer de noche Así Todo muy rico Para ver Como funcionan Pero la verdad Es que Es que La verdad La verdad De la De la De la Cosa Es que Aquí hay demasiada Iluminación Como para ver Como funcionan Así que Así que Bueno Nos aguantamos Nomás Y Y hacemos Como que Como que Funcionan bien Chévere Perfectamente Y sin ninguna Complicación Bueno 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 Ya estamos De vuelta Y ¿Qué más Les puedo Mostrar De este Mod? Así Este Con Si no me equivoco Piedra De esta Chulita Piedra De esta De esta Piedra Se podrán Hacer ladrillos Con esta Piedra No No se puede Hacer Absolutamente Nada Con esta Piedra Se podrá Quemar Esta Piedra Ah Ahí está El El Con eso Se pueden Hacer Herramientas Bueno 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 Se pueden Hacer Herramientas Como Esto Esto ya Lo voy a botar Porque no sirve De nada Puto mod Demasiado Bugueado Bueno 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 Se pueden Hacer Herramientas Así Con este Así Y Tenemos Unos Pico Y Vamos a Hacernos Una Unas Espada Si no me equivoco Se pueden Encantar Si no me equivoco Vamos a Encantar Al nivel Que tengamos La espada Y salir a matar Bichos Para probarla Nivel 11 Bueno Está Está bien Está bien Vamos a De aquí Salir a A matar Bichos Con esta Espada Muy Bonita Bueno Que más Que más Que más Así Con esto Y si no me equivoco Esto Hacíamos Esto El Hater Bueno Lo he leído Como Hater Pero no es Un Hater Es Pero ¿Y qué Hace? Pero Le doy Al anticlick Y no ¿Y qué Hace Este? O sea Que es un Calentador Vale Y Vale Vale Me voy a poner Una leche Con chocolate Chocolate bar Vale No Esta me la tomo Vamos a hacer Un chocolate bar Que si no me equivoco Es con cacao 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 Que tengo aquí No Cacao Que tengo acá No Acá Tengo el cacao Vamos a dejar Esto Vamos a dejar La redstone Que ya no me sirve De nada De repente Con el chocolate Chocolate bar 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 Eh Nope Nope No sucede nada Vamos a consultar Las recetas Bueno gente No se si he estado Grabando o no Pero de todas maneras Voy a repetir Lo que dije Hice esto Esto como se hace Pues se hace así Con Primero haces esto Luego haces Un horno Unos horno Y luego Pones esto A ver si me acuerdo Todavía Este Pones piedra Pones metal Y pones Dos botellas Que no tengo botellas Me cago en la leche Si Me saldría Si lo se Me saldría Más barato Ir A por Ellas Que están arriba O sea que no es tampoco Irse a tomar Por cuenca Sino es Irse arriba Nomás Me saldría más barato Lo se lo se Pero Pero así soy yo Así de imbécil Bueno 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 ¿Dónde está la piedra? Aquí está Y se hace Esto ¿Qué ¿Qué es esto? Bueno Hasta ahorita nada Esto ¿Qué es esto? Es una máquina Para hacer dulces Esto Es igual a esto Es una máquina Para hacer dulces Ahora Los dulces se hacen Con estas hojitas Estas hojitas Son de plantitas Medias raras Que están repartidas Por el mundo Ahora ¿Cómo hago dulces? Pues sencillo ¿Sabes qué? No me voy a gastar Mi última poción De rapidez Que por cierto Vamos a hacer Más pociones De rapidez Para ser Puto dulce Vamos a coger Estas de acá Bueno 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 ¿Cómo hago? Pues muy sencillo Coloco Una Está aquí Está aquí Clic 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 Y hago dos ¿Qué es esto? Esto es Aceite de menta Con el aceite de menta Coloco una De aceite de menta Aquí Y una de azúcar Y me da Dos dulces blancos Ahora Estos dulces Se pueden teñir De varios colores Igualito que Estos Se pueden teñir De azul De rojo De amarillo Por ejemplo Agarramos amarillo Y tenemos Un caramelo de limón ¿No? Ponemos De verde Y tenemos Un caramelo De cactus ¿No? Aparte vamos a fabricar Más dulces Para enseñarles De todos los colores Y sabores Eh Vale Y aquí Eh Ponemos este Ponemos este Y ponemos Azúcar Azúcar ¿Dónde está? Aquí está azúcar Ponemos Caramelo blanco The fuck What the fuck What the fuck What the fuck Al hacer Mayúscula Y dar click Se genera un bug Que te da caramelos infinitos Oh my god Bueno Y ahí tengo Para mostrarles Cantidad de caramelo Al poner esto Solamente se hace Un caramelo rojo ¿Ok? Que esto lo vamos A necesitar Eh Luego Eh ¿Qué más? Al colocarle Lapislazuli Se hace caramelo Azul Nada más No se hacen De ningún sabor En especial Bueno ¿Y qué es lo que hacemos Con estos caramelos? Pues aparte de comerlos Tú puedes poner Así Si no me equivoco Es así Caramelo blanco Esto no lo quiero Esto no lo quiero Vale Vale Y tú puedes colocar Así 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 No Así no es Vamos a consultar A la wiki A ver cómo es Ya Ya consulté a la wiki Y no es así Es Es así Es así 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 Y así Tenemos esto Que es un caramelo De Un bastón de caramelo Y con estos cuatro Hacemos de estos caramelitos De estas este Maderas de caramelo Le vamos a llamar De esta forma Oh my gosh Tengo cantidades Estratosféricas De cosas aquí Vamos a dejar este El gelatinium Vamos a dejar Los caramelos ¿Los caramelos para qué sirven? Pues para que te los comas Y aplaques el ¿Por qué me puso? Ah ya no Es que Vamos a ver Qué tal está este pico La verdad es que No está tan bien Pero tampoco está mal Ah ya se está haciendo de noche Genial Vamos a matar bichos Dejamos esto En su sitio Que es aquí Esto lo dejamos aquí Esto lo dejamos Por aquí Estos caramelos Me los llevo Porque los quiero comer Los Los Tintes Los dejo Es que este es caramelo Este es caramelo No es tinte Este lo dejo aquí Este lo dejo aquí Este lo dejo aquí Estas semillas aquí Kierl Este El festinium Lo dejo Esto lo dejo aquí Esto lo dejo aquí Aquí Esta piedra La dejo aquí Y bueno 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 Vamos a ver Qué tal Tiene de eficiencia Esta No de deficiencia Sino de eficiencia Esta Pero antes Vamos a hacer Una poción De Velocidad Pero de 6 minutos Qué tal Tiene de eficiencia Esta Vamos a Este Acelius Todavía Al parecer También está en desarrollo Porque no No tiene ningún Crafteo en su wiki Y bueno 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 Vamos a colocarnos Primero el caramelo de limón Y luego estos barritos De caramelo Y vamos a ir A matar A matar A matar Como siempre En los videojuegos Violentistas Oía por la radio A un artista Que decía No Que quiten los videojuegos Violentos Y todo eso Los videojuegos Esta de 3 A ver 1 2 3 Oh Tiene empuje Tiene empuje Ah Si Claro Es que yo la Yo la he Yo la he Este Cronomatrizado La he Pero No debía ser eso En serio No debía ser eso Me cago en la leche Me cago en santito Paco En serio Que no debía encantarla Para ver Realmente su poder de pelea Creo que es como Una espada de hierro Poder de pelea De más de 5.000 Como ven Ya tenemos hambre Vamos a aprovechar Y vamos a comer Un dulce Un caramelo de limón Oh No me ha reparado Casi nada Puto De hecho No reparan casi nada Los caramelos Son como Se acuerdan De las galletitas Que existían antes De las que reparaban Medio Y que tenías que Comerte 20 y pico Para que Esto reparan más Las barritas de caramelo Es así Reparan más Wow Lo mandé a tomar Por cuenca Lo mandé a tomar Por cuenca Y ustedes también Y a ti también Y ya se está gastando Tampoco es tan durable Que digamos La verdad es que Lo que me está La impresión que me está dejando Es que no es No es como el diamante Más bien es como el hierro Es como si fuera una espada De hierro Pero chulita Si Si efectivamente No es como el diamante Es como si fuera Una espada de hierro Chulita O mejor dicho Bonita Si está Está bien Está bien Para hacer Un mod Así que no se instala Ni con el force Ni con el mod Loader Está bastante bien Lo admito Pero No es lo que me esperaba Yo me esperaba Una espada Un poco más Autónoma No solamente Un skin de espada De hierro La verdad Vamos a matar Por aquí Más bichos Más bichos Malos Malos Más bichos malos Muere Bueno gente Ante todo Una feliz navidad Y nada más Porque nos vamos a ver Para año nuevo Fijo O sea Antes de año nuevo Voy a preparar Una nueva Indro Muy especial Para todo usted Una nueva intro Muy especial Para todo usted Que sea una intro Wow Lagazo Que sea una A huevo Armadura de diamante Bichos ¿Eh? ¿Eh? Armadura de diamante Que sea una intro Muy especial Para todo usted Para toda mi gente Una intro de navidad Con O mejor una intro De año nuevo No sé Me voy a esmerar Dios mío Es que Papá Muere 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 A no De diamante Bichos Diamante No por nada Me he gastado Casi como Uy 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 Dispara 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 No No A mi No A mi no No A los demás Esqueloides Esqueloide Maldito Muere Bueno Si les ha gustado Denle like Favorito Si no les ha gustado Pueden irse a su casa Comerse un sándwich Y disfrutar la navidad Abrir sus regalos Pero sobre todo No olvidar que la navidad No se trata ni de abrir regalos Ni de santa claus Ni de la comida Se trata del espíritu capitalista Que puedes tener tu Y cuan capitalista puedes ser Recuerden el verdadero significado de la navidad Así que sean capitalistas Y egoístas Esta navidad Regálense a sí mismos A huevo Muere Muere Oh Armadura de diamante Biches Diamante Diamante Bueno Hasta luego Adiós Por lugares lejanos He llegado a ir Por siempre te protegeré Y llegaré hasta ti Aunque ya la catástrofe Que nos separó No podrá Con nuestro amor Lucharemos los dos No me importará enfrentar Brujas de agones o más Porque todos venceré Por tu amor debo luchar Este miedo a la de romper Nada conmigo podrá Pues sé que te encontraré Cuando llegue hasta el final Alzaré y me entrenaré En la espada sin parar Subiré mi habilidad Y así yo podré avanzar Este miedo a la de romper Pienso en ti Por gran verdad Pues sé que te encontraré Cuando llegue hasta el final Cuando llegue hasta el final Es un largo camino Y a veces siento que Solo sé Echarme a llorar Y que te perderé Pero la cobardía Y la inseguridad Son los enemigos más Y los entero igual Ya no temeré jamás A lo que debo enfrentar Por ti fuerte debo ser Y a la batalla saltar Este miedo a la romper Por ti luchar sin dudar Pues sé que te encontraré Cuando llegue hasta el final A mil muchos venceré Tu amor me lleva a ganar Subiré mi habilidad Y así yo podré avanzar Este miedo a la de romper Por ti luchar sin dudar Pues sé que te encontraré Cuando llegue hasta el final Cuando llegue hasta el final BusquMe Busquemos estudios Busquemos Un Chave Lo primer Busquemos 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 Un Chave Busquemos 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 Gracias por ver el video.